Se prepara el robot. Ten cuidado, Luciano. ¡Ah, I que el yo voy video! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Lucio! ¡Cuidado, cuidado! Me vuelve, el robot asesino, se osea un poco el robot, aplica la de scarpe eléctrica , directo al zona cervical, ¡Oye una tirada! ¡Que es muy profunda! ¡Miradlo! ¡Dónde lo goño! ¡No puedo ir a las puertas! ¡Eso! ¡Le doy a las puertas! ¡Se está quedando sin pia! ¡Muchas pidas sin pia! Se quedó sin pila, ¿verdad? Haremos una carga urgente. Sí, alguien que me cambie la pila, por favor. Tengo un sistema autoprogramado. Profeo. Te lo juro. ¡Aaah! Me pusieron. Me pusieron Duracell. Como el conecito. ¡Ojo que tiene pila nueva el robot! ¡Tiene pila nueva el robot, Lucho! Vamos para esto. Vamos respirando. Ataca ante miradas de Luciano. El robot. ¡Te corre el robot, asesino! ¡Te corre el robot! ¡Te aplica la tortura! ¡Pilla con votos! ¡Puah! 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 Logró picar su descarga el robot. ¿Qué es lo que pasa? No. 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 Me estás amigliando, dice el bravón, me atacan. Resurizamos. ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Eres lento! ¿Por qué falta corta? ¡Cuidado! ¡Me puede dar vueltas! ¡Esta es lluvia! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Quiere aplicar su descarga! ¡Tira el robote! ¡Shh! 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 ¡Shh!